Hola como estan gente de youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal y bienvenidos a un nuevo video donde les voy a presentar las que a mi parecer en el momento, en este preciso instante de Free Fire son las mejores habilidades para poder llegar a heroico o incluso hasta gran maestro Y es aqui donde te vas a dar cuenta de que las habilidades que te voy a mostrar y las combinaciones que te traje son demasiado brutales Pero en el dia de hoy tambien quiero aclararles que no me encuentro solo, me encuentro acompañado por mi amigo y tambien integrante de mi clan Beto MVP Asi que sin nada mas que decir gente, mi nombre es JuanPablo31 Y yo soy Beto MVP Y comenzamos con este video El dia de hoy te voy a presentar la estrategia pura en combinaciones de habilidades para un personaje Ya que en caso de que tu juegues un duo, le vamos a poner habilidades diferentes a cada integrante del duo Lo que nos quiere decir que si queremos jugar nosotros en solo, tambien podremos hacerlo con las habilidades que vamos a ver en el video Ya que si juegas en modo solo, podrás usar cualquiera de los personajes y su combinación que te voy a mostrar a continuación Y es que no me veian la capacidad de hacer un video diciendo las mejores habilidades para subir a heroico en duo totalmente solo Asi que por eso le he pedido la ayuda a mi compañero Beto para que me ayude a grabar este video Y si quieren checar su canal ya saben que se los dejo en la descripcion Tambien hace muy buen contenido de Free Fire asi que vayan a visitarlo, vayan a checarlo Ahora si a lo que vinimos Vamos a dividir el duo en lo que viene siendo dos partes, una por cada persona Lo que viene siendo ataque y defensa O si tu juegas en modo solitario, por defecto puedes tomar el papel de cualquiera de estas dos personas Puede ser o el de atacante o el de defensa Te recomiendo mas el de atacante por si te gusta rushear demasiado O si te gusta un poquito campearla en solo para subir puntos pues tal vez mas el de defensa En el cuestion de ataque nos vamos a albergar a la persona la cual va a ser la encargada de hacer mas daño que el otro Lo que no nos quiere decir que el otro no vaya a tener que disparar ni nadar por el estilo Simplemente que esta primera persona va a tener habilidades las cuales les van a permitir hacer muchisimo mas daño Y a la vez ser muchisimo mas preciso Es mas, si domina lo que es la levantada de mira va a ser mucho mas exacto al momento de dar headshot Mientras que en el campo de la defensa es lo que se va a encargar la otra persona Ya que esta persona va a poder curarse con un botiquin completamente toda su vida por si es tumbado Asi como lo escuchaste, va a poder recuperar su vida con tan solo utilizar un botiquin Lo que esto causara es que cuando alguien nos venga a rushear o nos agarren por sorpresa La persona encargada de la defensa solamente se toma un botiquin y estuvo a pelear, a batallar Y asi va a lograr que todos los combates sean lo mejor parejo posibles y eso si podamos ganar la mayoria Y agarrate de tu silla de donde estes porque esto es estrategia pura Comenzamos con lo mas suave por asi decirlo para terminar en el plato fuerte Asi que vamos a empezar con nuestra posicion de defensa Una persona tendra que tener al personaje de Capella Y mi compañero Beto se va a encargar de explicar lo demas Hey que tal amigos de Youtube me presento de rapido Yo soy Beto MVP y el dia de hoy les explicare la habilidad de Capella Bueno si tenemos a Capella al maximo esta misma te va a brindar lo siguiente Aumentar los efectos de curacion en 20% y las habilidades de curacion en 10% Reduciendo tambien la perdida de puntos de vida cuando te derriben en un 30% Asi que vamos con el punto numero 1 el cual es potenciar botiquines Bien sabemos que cuando estamos en clasificatoria, en duelos de escuadra o en algun versus Los botiquines son muy importantes y estos mismos nos proporcionaran vida en un lapso de 4 segundos Un botiquin te cura 75 puntos de vida Y si a esto le aumentamos la habilidad de Capella La cual nos dice que potencia el efecto de objetos curativos en un 20% De rapido yo te voy a explicar De rapido el 20% de 75 es igual a 15 Matematicas hijo Por lo que un botiquin te curara 90 puntos de vida 75 del botiquin mas 15 de Capella Es un total de 90 puntos de vida Y con esto tendremos ventaja en un enfrentamiento Ahora el punto numero 2 Viene la combinacion de Capella mas botiquin mas el zorrito espiritual Lo cual nos dice que es 15 de Capella mas 75 de botiquin mas 10 del zorrito Si lo tienes al maximo te estará dando un total de 100 puntos Y si lo tienes el zorrito en nivel 1 te estará dando 4 puntos Por lo cual tendras 94 puntos de vida Bien amigos pues vamos con el punto numero 3 El cual es la combinacion mixta Capella mas Alok mas un botiquin mas el zorrito Alok nos dice que cura 5 puntos de vida por cada 10 segundos 5 por 10 son 50 puntos de vida Pero con la habilidad de Capella seran 6 Entonces tendremos en cuenta que son 6 por 10 son 60 puntos de vida Y si a eso le agregamos los 90 puntos de vida del botiquin mas Capella Son 160 puntos de vida mas los 10 puntos del zorrito Con eso tendríamos muchisima muchisima ventaja En un enfrentamiento contra un contrincante Bueno amigos pues aprovechando que Juan me dio tiempo y permiso de ponerlo aquí La vida se ha preocupado tanto por mi Les quiero avisar que voy a estar haciendo un torneo al llegar a los 1000 suscriptores Abajo Juan les va a estar dejando la descripción de mi canal Vamos a llegar a los 1000 suscriptores Y si llegamos a los 2000 yo estaré haciendo un torneo En el cual a los ganadores les estaré regalando el pase elite totalmente gratis Así que aprovecha el bug y vete a suscribir a mi canal crack Y bueno amigos como punto numero 4 Tenemos que el tiempo de desangrado es menos con Capella De este tiempo en cuanto estas tumbado como se pueden dar cuenta Nosotros sin la habilidad de Capella Tardamos 38 segundos en desangrarnos Por lo cual la habilidad de Capella nos dice que nos da un 30% Más de tiempo para podernos recuperar O para que nos puedan levantar nuestros amigos En este caso 38 segundos El 30% de 38 segundos es 11 Más 38 nos da un total de 49 segundos Que nuestros compañeros van a poder correr a levantarnos Y bueno amigos pues para finalizar Por mi parte les dejaré esta forma de curarme tan rápido Nos estaban atacando unos enemigos Simplemente puse a Alok Puse pared y dije que Capella hiciera su trabajo Como se pueden dar cuenta recuperamos bastante vida tan rápido Aquí mi compañero pudo matar a uno Y en este instante cuando subía el otro enemigo Yo ya tenía casi toda la vida llena Entonces era cuestión de tiempo simplemente para matar al enemigo Jamás me bajaron vida Y bueno yo me despido Soy Beto MVP y nos vemos con un próximo video Bye Y después de haber escuchado todo eso de mi compañero Beto Vamos con la segunda persona que es la encargada del ataque Comenzamos con nuestras primeras combinaciones de habilidades Para la persona que va a ser la encargada de atacar o ser más preciso Es importante que el papel de atacante se le sea dado a la persona Que quizá tenga un poquito más de experiencia en lo que es el ataque Lo que es hacer daño Lo que es levantar mira y todo eso Bueno pues al más pro de los dos por así decirlo La primera habilidad y una de las más importantes Es la de Wolfram O si no tienes el personaje puede ser Moco Pero si tienes la oportunidad de conseguir a este personaje De verdad consíguelo como puedas Porque es un papel fundamental en esta estrategia Y es que este nos ofrece que por cada espectador o asesinato El daño que tú recibes con tiros a la cabeza Te disminuye desde un 5% hasta un 30% Y el daño que tú le haces a tus enemigos aumenta desde un 5% hasta un 20% En pocas palabras Que si tu dúo muere y te está espectando Tú vas a recibir menos daño y a cambio vas a hacer mucho más daño Das más de lo que recibes en teoría Y todo eso sin contar por los espectadores que puedes llegar a tener Gracias a las kills que hagas Ahora si esta habilidad la mezclamos con la de Hayato Mejor dicho quedamos es brutalmente chetado Ya que la habilidad de Hayato es que cuando tu HP baje un 10% Obtienes 10% de penetración de armadura Lo que quiere decir que aparte de que vas a estar haciendo más daño Con la habilidad de Wolfram Con Hayato no va a importar qué tipo de armadura vaya a tener tu enemigo Porque de todas maneras tú le vas a hacer un daño brutal Así que aparte de que recibes menos daño Si tu vida llega a bajar un 10% tú vas a atacar muchísimo más duro Y ya dejamos claro que tú vas a hacer más daño de lo que vas a recibir con estas dos habilidades Pero como para ayudarte a pegar muchísimo más duro todavía Para que todos pero absolutamente todos los tiros que tú des Vayan al cuerpo o cabeza de tu contrincante sí o sí Nos vamos a equipar la habilidad de Laura Quien al nivel máximo nos ayuda en un 30% en la precisión al disparar Cuando usamos una mira Como se pueden dar cuenta y lo que les dije al inicio Esta persona va a ser una bestia en cuestión de ataque Pero ya para compensar quizá un poco lo que no tenemos a Kelly para movernos rápido y todo eso Nos vamos a equipar al infaltable Alok Para que en estas combinaciones de habilidades tengamos 3 factores muy importantes Daño, precisión y agilidad Debo aclarar también que esta combinación de habilidades puede servir para ataque también para cuando tú juegues en solo Como ya lo había dicho en un principio Pero como te dije antes si no tienes a Wolfra puedes equiparte a Moco o a Kelly La primera puede servirte para marcar y ubicar a tus contrincantes para que tu dúo te ayude y aún así causar el mismo daño que harías tú solo con Wolfra Y la otra por si quieres aumentar tu agilidad Y eso sería todo por el video de hoy espero que de verdad les haya gustado que nos esforzamos bastante haciéndolo Espero que le den un buen like y también espero que compartan este video ya que YouTube está loco y no le gusta notificar mis videos a mis suscriptores por alguna razón que desconozco Así que me ayudarían bastante si lo comparten con sus amigos Vayan a decirle a su dúo mira este video yo quiero ser el atacante y tú sé el que se cura o viceversa como ustedes quieran Y pues ya está recuerden que este es mi cuarto video en la semana por si no han visto los demás te los dejo en la descripción Y pues recuerda suscribirte te mando un saludo muy grande espero que te encuentres bien en esta cuarentena Y pues sin nada más que decir mi nombre es JuanPablo31 y nos vemos en la próxima